Queremos que sean los primeros en saber que Sergio y yo estamos embarazados. Es en serio. El anticuado y el pasado de moda soy yo, pero tú te inventas lo del embarazo, ¿no? Me lo invento, Sergio. Soy joven, soy fértil. No entiendo por qué te sorprende tanto. Porque no te creo la mentira. Ah, no me crees a mí. Ok. Me imagino que sí le vas a creer a la ciencia, ¿verdad? Aquí tienes. Ahora todo el mundo me va a salir con un papelito de paternidad, ¿no? Ayer Lucas y ahora tú. ¿Qué te puedo decir? El denominador común eres tú. A ver, Julieta, pero tú no te estabas cuidando. Si lo mismo te pregunto yo, Sergio. Si no querías tener más hijos, ¿por qué no te cuidaste? No me vengas con una bandera feminista que no te va. ¿Qué, no estabas tomando pastillas o algo? Tenía un dispositivo intrauterino y, ¿qué crees? No funcionó. Y ahora pretenezco al 0.1% de las mujeres que quedan embarazadas con ese aparato puesto. No, Julieta. No, yo no esperaba hijos ahorita. Yo lo que esperaba eran nietos, pero, hijos, esto no puede ser. Pues yo tampoco esperaba esto, Sergio. O tú me ves cambiando pañales y haciendo mamilas. Me acaban de dar mi propio programa. Créeme que esto yo no lo busqué. Entonces, esto está muy claro. Los errores se corrigen. Se interrumpen. Eso es lo que vas a hacer, ¿verdad? Julieta, te estoy hablando. Julieta, estamos en medio de un problema gravísimo. Tú no te puedes ir así. A ver, mi amor, ¿no entiendes que no quiero seguir escuchando cosas que no voy a poder olvidar jamás? A ver, deja el teatro. ¿Qué piensas hacer? Todavía estás mucho a tiempo de detener ese asunto. Ah, lo siento, pero yo no tengo corazón para hacer eso que tan groseramente insinúas. Mi amor, es un hijo nuestro. Es una bendición que nos está mandando a la vida. A ver, Alicia tiene tres, la sirviente tiene uno y yo ninguno. ¿Qué va? Yo necesito poner mi granito de arena en tu cruzada por superpoblar México. Tú no quieres ese hijo. Por supuesto que lo quiero. Es el fruto de nuestro amor y va a ser el hijo más querido de México. Voy a salir a correr. Cuando regrese, planeamos todo. Va. Ahora sí. Por ejemplo, ayer fue la fiesta de Miranda y se apareció el Lucas Bejarano. ¿Lo ubicas? Sí, el director de la fundación, ¿no? Sí. Pues ahora llevó con una sentencia en mano diciendo que Sergio es su padre. Bueno, entonces ya, por fin, ya se enteraron. ¿Tú sabías? Sí, Alicia. Yo ya lo sabía. Martín, pero ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué siempre me tengo que enterar al final de todo? Muchas veces estuve tentado a decírtelo y créeme que lo he pensado muchas veces y llegué a la conclusión de que no me correspondía a mí decírtelo. Perdóname. No, no pasa nada. Yo sé que te has de sentir mal por enterarte de que Sergio tuvo otro hijo fuera del matrimonio, pero eso no tiene que ver con nosotros, Alicia. No, lo que pasa es que en medio de todo esto me estoy dando cuenta que no tengo energía, que no tengo ganas de estar persiguiendo ni asustando mujeres que se mueran por ti. Ya no estoy en idea de eso, Martín. Y ahora, después de todo lo que pasó con Sergio, no sé, siento como que se está repitiendo la película. ¿Perdón? ¿Me estás comparando con Sergio? O sea, no. No, no, sí, no sé, Martín, eres hombre, eres guapísimo, eres mucho más joven que yo. Todo el tiempo me estoy torturando pensando en qué momento Martín va a ceder, va a caer en la tentación, en qué momento va a llegar esa niña de 28 años que me gane la partida. Y ya de entrada yo ya me siento que perdí. No puedo creer lo que me estás diciendo. De verdad, no puedo creerlo. Es que merezco el Oscar. Me hubieras visto, es nuestro hijo, Sergio, el fruto de nuestro amor. ¡Ah! ¿En serio dijiste eso? Sí, si va a tener el esprinkle, mínimo le va a sacar provecho. Julieta, ¿suenas como las señoras esas en las telenovelas, ya sabes, que amarran a los hombres con hijos? No, las telenovelas reflejan la vida. ¿No sabes cuántas mujeres conozco que han amarrado a sus maridos a punta de hijos? Ay, sí. Mi mamá, por ejemplo, yo me debería llamar Julieta Estrategia. Claro, así se casó mi papá con mi mamá. ¿Es en serio lo que estás diciendo? Ay, amiga, a veces eres tan ingenua. Pues, tal vez, pero yo no creo que los hijos solucionan los problemas de las parejas. Al contrario, ponen una lupa sobre esos problemas. ¿Y eso sí te creo? Eres una mujer de ideas fijas. Así es. Yo me voy a casar. Aunque me divorcie a la semana, me voy a casar. Sergio no me va a dejar en la calle, amiga. Eso te lo escribo. Chela, necesito una información urgente para hoy. ¿Para hoy? ¿Así de repente? Sí, hacemos el periodismo, ¿no? Las cosas se consiguen así, ya. Sí, pero ¿entonces sobre qué tema? Sobre la paternidad irresponsable. Quiero cifras, estadísticas y análisis de las consecuencias. Quiero saber el porcentaje de mujeres cabeza de familia en México y cómo se compara con el resto de Latinoamérica y el mundo. Búscame las consecuencias emocionales de los niños que crecen en familias monoparentales. ¿Todo eso para hoy? Todo eso para ayer. Chiquis, va a venir, te puede ayudar. Ahorita fue a buscar algo de comer. A ver, el tema es muy bueno para que las carreras ay, sí, para tener paciencia. No, esto es solo un abreboca. Ok, me entiendo, sí, el tema es muy bueno, muy adecuado para el estilo de tu programa. No me han entendido, no, esto no es para mi programa, esto es para mi programa con Sergio. Con la verdad por delante se va a enfocar en los padres irresponsables, ¿ok? Presidente, hay que felicitarlo porque va a ser padre otra vez. Salud. No cabe duda que tienes una vocación única para meterte en problemas con las mujeres. sí, me parece muy bien que se entretengan con mis desgracias. Ay, por favor, Sergio, estamos en confianza, ¿no? Qué bueno porque tenemos otro tema de qué hablar, ¿o no? Te sugiero que manejes un poco mejor la tolerancia, Sergio, y más con la noticia que te voy a dar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La junta decidió que por ahora no es buen momento para venderte acciones del canal. A ver, eso ya era casi un hecho, Tamayo. Tú lo has dicho, era, pero en vista de los escándalos en la prensa sobre tu vida personal, la junta decidió no continuar con la venta. A ver. Esto no afecta a tu programa que tiene muy buen rating. Entonces, a la junta le parece muy bien tenerme como empleado pero no como socio, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque salgo en la prensa rosa? ¿Acaso van a creer todo lo que leen en las columnas de chisme? Ay, que me calme. Lo siento, hice lo que pude. No, evidentemente no fue suficiente, Tamayo. ¿No se supone que eres mi amigo? ¿Qué clase de amigo a esas cosas? Tú ibas a arreglarlo de la venta de las ex. Ven, ven, ¿a cuál? Ven, Fabián. Vamos, vamos, vamos. Sí, por favor. Sí, mejor. Vamos, Sergio. Sergio, Sergio, ven, Sergio, Sergio. Regrésate a burlar de mí con Tamayo que se te da muy bien. Ey, nadie se está burlando. Te estás burlando de mí, de mi vida personal. Eres un traidor igual que ellos. No grites, ¿no? Voy a gritar lo que se me dé la gana. No te vuelvas a meter conmigo, ¿te queda claro? Cállate. ¿Qué? ¿Qué me ven? Póngase a trabajar. No me sirve de nada. Sergio, Sergio, Sergio. Vamos a trabajar, trabajar, trabajar. ¿Cómo es posible que ese imbécil haya ganado la demanda? ¿Para qué te pago, Quijada? Hicimos hasta lo imposible para que desistiera de la demanda. Pero una vez en tribunales ya era un caso perdido. Eso no es lo peor. Bueno, ¿no te parece que ya tuve suficiente? Lucas Bejara no quiere desplumarte. Acabo de recibir una demanda de pensión alimenticia. ¿Qué le pasa a ese imbécil? ¿Me he pasado la vida dándole dinero a esos muertos de hambre? Pues espero que tengas todo eso muy bien registrado porque si no... ¿De cuánto estamos hablando? Mira. ¿Pero qué le pasa a este imbécil? Extorsiona, compra al juez que tengas que comprar, pero yo no le voy a pagar esa fortuna a Lucas Bejarano nada más porque a mí se me pega la gana, ¿estamos claros? Sergio. ¿Qué quieres? ¿El programa? Ah, sí. Manténme informado. Sí, con permiso. ¿Cómo va lo de los invitados? Todo bien, pero hay un asunto. ¿Ahora qué? Julieta introdujo un tema a la minuta del programa. ¿Quién le dijo a Julieta que se pusiera creativa? ¿De qué trata? Paternidad irresponsable. Muchas gracias. ¿Quién te crees? ¿Tú crees que puedes venir a quitar y poner temas a mi programa nada más porque se te pega la gana? Paternidad irresponsable. ¿Es en serio? Sí, me pareció un tema interesante. Ah, sí, muy interesante. Interesantes son los pulpos y no hablamos de ellos y mucho menos en consultármelo. Está bien. Está bien, no vamos a hablar. No, no, está bien y no vamos a hablar del tema. Sergio, cálmate que te va a dar algo. Te estoy exigiendo, Julieta, que no toques ese tema. Ni una palabra sobre la paternidad irresponsable, te lo juro. Estaba contando unos minutos. Martín, tenemos que hablar. Uy, esa frase no me gusta, ¿eh? Pero mira, ya abrí una botellita de vino, ¿quieres? Es que no sé ni cómo empezar, cómo decirte que ya no puedo, que esto me esté superando, Martín. ¿Y de qué estamos hablando? ¿De tus años? ¿De mis años? ¿De tu hija? ¿De mis hijos? ¿De tu exmujer? ¿De mi exmarido? ¿De que cuando pasen diez años tú vas a ser un hombre en plena juventud, de que yo voy a tener cuatrocientos años, de mi absoluta incapacidad para lidiar con todas las mujeres que te revolotean? ¿Podemos agregar a esa lista mi absoluta incapacidad de amar a alguien más que no seas tú? Martín, ¿por qué no me estás queriendo entender? Pues sí, no quiero entenderte, no quiero. Soy una mujer muy complicada, Martín. Yo en este momento lo que necesitaría estar haciendo es concentrarme en recuperar la custodia de mi hija, en poder darles apoyo a toda mi familia. Están vueltos locos con lo que pasó con Lucas. Necesito pelear con Sergio, necesito recuperar lo que me corresponde. Sergio me dejó en la calle. ¿Ves cómo soy muy complicada? Parece que todos los seres humanos somos complicados. Martín, haberme enamorado de ti es algo que me produce vértigo, me aterra, me siento totalmente vulnerable, me siento indefensa. Es la decisión más dolorosa que he tomado en mi vida porque te amo, pero lo mejor es que nos separemos. ¿Qué pasó con el dinero que se asignó para la modernización de la red hidráulica del país? Hablaremos de corrupción, de ecología y del futuro del agua en México con la verdad por delante. Importantísimo, porque lo que hagamos hoy con los recursos de la tierra es lo que le dejaremos a nuestros hijos. Así es, tenemos que pensar en el hoy y en el mañana. Pero, antes de que comencemos, yo quiero contarles otra cosa. Ustedes que nos han apoyado, acompañado y que nos han querido tanto tiempo, queremos que sean los primeros en saber que Sergio y yo estamos embarazados. Ay, no, ya lo digo. Ya lo digo.